Hoy veremos como Koala Man deberá enfrentarse a un grupo de obreros, quienes tienen superpoderes y son bastante malos, para evitar que sus hijos sean corrompidos. Así que ponte cómodo, que esto es Koala Man contra los Obreros. Esto se va a poner feo. La historia inicia con Koala Man atendiendo una emergencia. Resulta que el reproductor de DVD de esta señora no funciona. Él explica cómo poner el HDMI, pero la señora no comprende nada. Presiona todos los botones y arruina el pan eléctrico. Cuando sale a arreglarlo, se encuentra con unos chicos llamados los Obreros. Sparky le dice que es un superhéroe tarado, que no debe tocar eso, que es un Koala ilegal. Él le responde que es un héroe y está ayudando a la señora Vance, pero solo se burlan de él. Enojados le dicen que es un pseudohéroe estúpido, que para la próxima que esté haciendo obras lo echarán de la ciudad. Pasamos al ayuntamiento de Adapto. Como único superhéroe del pueblo, Koala pide que le den un permiso. Le comenta que no puede darle nada, que primero debe dar un servicio único para poder tener algún permiso. Así que se pone garras a la obra. En la escuela, el director le dice a los chicos que está iniciando la temporada saludable, por lo que prohíben los refrescos dentro de la escuela. Vicky les pide que se calmen, que eso hace un terrible daño y que no se preocupen, que tiene una buena alternativa. Lo malo es que los chicos siguen muy molestos. El director le dice a Vicky que si no tiene éxito, le echará de la escuela. Por otro lado, Allison le dice a Liam que está molesta, ya que por la nueva regla que puso su madre, todos los van a odiar. En corto, los chicos le dicen que se las van a pagar por culpa de la bruja de su madre. Allison les pide que se calmen, que ella misma les conseguirá los refrescos. Le dicen que está bien, que les queda poco tiempo. Resulta que su padre hizo una fiesta a la que nadie llegó, y les quedó un montón de refresco en casa. Esa noche, entran a la guarida de su viejo. Al día siguiente, Vicky reparte jugo de jengibre. Pero se encuentra con que hay chicos tomando refresco escondidas. Koalaman anda triste con sus amigos. Ellos dicen que los obreros están acabando con todo. En eso, recibe una llamada. Su esposa le marca para decirle que hay gente que está metiendo refresco a la escuela, que debe atraparlos. Al final vemos que sus hijos con grandes bolsas están surtiendo a toda la escuela. Pasan los días y ve que los chicos están extraños. Koalaman sigue las pistas. Toma un chico. Le grita que si quien es el que le está vendiendo refresco. Pero se pone a llorar. El caso es que a sus hijos se le ha terminado el refresco. Liam quiere que dejen de venderlo en la escuela. Pero Aliso no quiere dejarlo. Porque si lo hacen, dejarán de ser populares y no tendrán dinero. En eso, la señora de la cafetería les dice que saben que están en el negocio de refresco. Que si quieren conseguir más, puede contactarlos con un amigo. Koalaman dice que ha instalado cámaras hasta en el baño para encontrar a los culpables. Pero su esposa le dice que deje de estar jodiendo. Que él solo es un tonto disfrazado y no un verdadero héroe. Él solo pone triste y se marcha del lugar. Esa misma noche, sus hijos llegan a una boteja. Ahí se encuentran con los obreros, quienes les conseguirán refrescos. Liam llega con el director. Le dice que su hermana tiene amigos malos. Y le preocupa que alguien salga herido. En ese momento, vemos que en la noche, los obreros robaron un camión de refrescos. El director le responde que debe confrontar a Aliso. Y él sabe quién puede hacerlo. Lo malo es que su madre lo escucha decir que ya se cansó del negocio de los refrescos. En corto, le manda mensaje a Koalaman. Diciéndole que es un ciudadano anónimo. Y como está preocupado, quiere informarle que a medianoche en la bodega se reunirán unos tipos malos que venden refrescos. Eso lo motiva. Y corre al KoalaMobil. Al llegar, sube por las tuberías al techo. Se encuentra con Vicky. Ella le dice que descubrió que Liam es el traficante. Vemos cómo hace el intercambio. Los malos reciben el dinero. Y dicen que son millonarios gracias a esos negocios. De repente, caen por la ventana. KoalaMail les dice que su época de estafas está por terminar. Que probarán la justicia. Pero resulta que los obreros tienen poderes. De uno a uno, van enseñando sus habilidades. Lo peor de todo es que le tiran electricidad al Liam en la cabeza. Mientras que su hermana está escondida. De repente, el chico tiene un extraño viaje. Que abre su tercer ojo. KoalaMail no queda de un cabezazo al jefe. Ahora queda solo contra tres. De pura suerte esquiva un ataque. Eso congela a la mole quien cae encima de sus compañeros. Aunque dice que no se darán por vencidos. Como si fueran Zoe se transforman en el jefe supremo. El gran multiuso. Tiran de un lado al otro al pobre Koala. Al parecer, la batalla está perdida. En ese momento, su esposa le mete soda en la boca. Ocasionando que todo explote. La bodega queda invadida de llamas. Koala le da las gracias. Pero quedan atrapados. Las llamas los están consumiendo. Ambos se abrazan a esperar su final. Allison sale del escondite. De forma telepática, Liam le dice. Que use sus bolsillos a enormes. Toma un montón de soda. Las agita. Las pone en sus bolsillos. Carga a su familia. Y de repente, salen propulsados de la bodega. Y todos han quedado a salvo. Una vez afuera, Allison les dice que lleva horas buscándolos. Que ya sabe quién maneja el negocio de las sodas en la escuela. Al día siguiente, vemos que se lo plantó en el casillero. De la chica popular. Quien fue enviada a prisión. El director les da las gracias a Koala Man. En ese momento, llega el alcalde del ayuntamiento. Dice que en depto no es ilegal el refresco. Que no estén jodiendo. Y el capítulo termina con todo volviendo a la normalidad. Pero resulta que Allison. Tiene un malvado plan. Para deshacerse de todas las chicas populares de la escuela. Y así termina este capítulo.